Hola chicos y muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos y es cómo evaluar nuestro trabajo, cómo evaluar nuestras fotos y cómo saber si realmente son buenas o no. Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. Bueno, voy a empezar por la primera opción que todos conocemos y que es lo que practicamos normalmente. Mucha gente lo que hace es hacer sus fotos y cuando tienen una duda de si una foto es buena o no es buena, lo que hacen es entrar, por ejemplo, en el grupo de Fotoescalera de Facebook o en algún foro de fotografía o cualquier sitio donde haya fotógrafos y lo que hacen es compartir sus fotos y pedir opiniones. Y es una opción buenísima porque otros fotógrafos, basándose en su propia experiencia, pueden decirte oye, pues mira, la ISO la has tenido muy baja o la ISO la has tenido muy alta o el enfoque te ha fallado un poquito o no me gustan los colores o mira, me encanta este encuadre que has hecho, ¿no? Bueno, esto nos puede ayudar muchísimo para crecer, crecer como fotógrafos, crecer como artistas y como personas porque también aprendemos a recibir una crítica constructiva, ¿no? Y eso está muy bien. Es lo mejor que podemos hacer por un lado, pero luego hay otra opción que en algunos casos es igual de buena. Y es lo siguiente. Bueno, cuando yo hago una sesión de fotos y digamos que me quedo con 30 fotos de las que tengo que elegir 10 o 15, por poner un ejemplo, simplemente. Eso significa que ya tengo 30 fotos que me encantan, pero de ellas tengo que quitar la mitad. ¿Cómo lo hago? Y supongo que os ha pasado a muchos de vosotros. ¿Queréis reducir la cantidad de fotos para aumentar la calidad del trabajo en general? Que hablaremos de esto en otro vídeo, pero bueno. Y claro, te quedas así mirando y dices, es que me gustan todas las fotos. Y claro, te quedas así mirada, pero es que me gustan los colores. En esta no me gustan tanto los colores, pero es que la expresión es buenísima. Y nos cuesta, ¿no? Bueno, pues subimos estas fotos y recibimos una opinión, un feedback de otros fotógrafos. Y aprendemos. Nos ayudan a elegir entre dos fotos, entre tres fotos. Nos ayudan muchísimo. Pero tened en cuenta un pequeño detalle. Si vosotros pedís su opinión de otros fotógrafos, los fotógrafos pecamos de una cosa muy concreta. Y es que, especialmente los hombres, nos fijamos mucho en el lado técnico de la fotografía, mientras que las mujeres se fijan más en el lado expresivo de la fotografía. Me explico. Un hombre pensaría mucho más en cuanto al diafragma, el enfoque, si es correcto o no, la exposición y todo esto. Mientras que una mujer se va a fijar en el mensaje de la fotografía, en lo que expresa. En si has conseguido ocultar estas partes que no son tan bonitas. Por ejemplo, que le haces unas fotos a una chica y resulta que el brazo le sale un poquito más grueso de lo que debería. ¿No? Pues las mujeres se fijan en esto y a los hombres se nos escapa. Entonces, os presento la segunda solución de cómo evaluar nuestro trabajo y cómo encontrar ayuda a la hora de seleccionar fotos. Lo que hago yo, después de filtrar todas las fotos, editar las que me gustan, y luego tengo que reducirlos un poquito, pues lo que hago es pedir consejo a una mujer y que no sea fotógrafa. La primera opción fue pedir consejo de fotógrafos. Si es posible, de fotógrafos de tu nivel, con tu nivel de conocimientos, o aún un poquito más alto. Es lo mejor. Pero la segunda opción consiste en pedir opinión de alguien que no tiene ni idea de fotografía y que sea mujer porque se fijan en más detalles. Entonces, puedes pedir consejo a tu novia, a tu madre, a tu prima, a tu amiga, a tu tía, tranquilamente. Yo le pido opiniones a mi tía porque mi madre y mi tía son muy buenas para esto porque no entienden nada de fotografía. Entonces me viene súper bien y me vas a decir por qué. Pues porque como no entienden de fotografía, aunque el enfoque no esté perfecto, no se van a dar cuenta. Aunque esté perfecto, tampoco se van a dar cuenta. Lo que significa que las partes técnicas de la fotografía no afectan la opinión de estas personas que no entienden de fotografía. Lo que sí afecta la opinión que tienen es la expresión de esta fotografía. O sea, la calidad artística de la foto, la calidad expresiva. Y yo creo que esto es aún más importante. Pero si juntamos las dos opiniones, una opinión de fotógrafos que te pueden decir algo técnico y una opinión de persona que no entiende de fotografía. Y te puede dar un consejo, digamos, más artístico, una opinión más de persona normal. Pues si mezclamos estas dos opiniones, conseguimos lo mejor. Y más que nada cuando estamos haciendo nuestro portafolio, nuestra página web o un sitio donde queremos meter solo las mejores fotografías que tenemos. Ahí directamente tenemos que ir a personas que no tienen ni idea de fotografía. Este ha sido mi consejo para hoy. Os lo recomiendo porque lo hago desde hace años y funciona perfectamente. De hecho, si encontráis una persona más crítica, mucha gente se asusta y dice, bueno, no entienden nada de fotografía. Le enseño mis fotos y me dice, mira, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Bueno, de 10 fotos igual le gusta una. Este tipo de personas son lo mejor que os puede pasar. Porque hay otras que de 10 fotos les gustan 11, ¿no? Les encantan todas. Pero bueno, si encontráis una persona muy crítica a la que de 10 fotos le gusta una, es lo mejor. Duele un poquito a veces cuando tú te has esforzado, has conseguido unas fotos buenas y te digan, es que no me transmite nada, no me gusta. Pero esta es la mejor manera de aprender. Y no hace falta que esta persona sea un fotógrafo porque perfectamente con que sea una persona crítica, lógicamente con la intención de ayudarte, puedes aprender muchísimo. A mí, una persona me dijo una vez, tus fotos son buenas, pero, además fue una chica y no entiende del lado técnico de la fotografía, me dijo, tus fotos son muy buenas, pero tienes que dejar de publicar estas fotos, porque son simplemente buenas. Lo que tienes que empezar a hacer es publicar las fotos épicas. Se ha expresado así. Y se refería a fotos que es que son lo mejor. O sea, igual de mil fotos publicar una, pero que sea lo mejor de todo. Y me tomé muy en serio este consejo. Y empecé a publicar menos fotos, pero de mayor calidad. ¿Vale? Ese tipo de personas nos pueden ayudar muchísimo. Espero que este consejo haya podido ayudarte a ti. Y pruébalo, simplemente pruébalo. Y acepta la crítica como algo constructivo. Incluso hay gente que no se expresa muy bien y te puede ofender un poquito, pero no te lo tomes como... No te lo tomes a malas. No te lo tomes a malas. Aprovecha esto, esta crítica, para aprender. No solo de fotógrafos, sino también de personas que no entienden nada de fotografía. ¿De acuerdo? Este ha sido el consejo de hoy. El video de hoy. El tutorial. O guiámalo como quieras. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.